Y ya abren las compuertas, si están en carrera a la delantera Chocolate Bliss, afuera Cash Keeper está presentando pelea en el tercero a solamente el pescueso, Miss Senaida dos cuerpos más atrás, Mambo Bella queda cuarta, dominando por solamente el pescueso a Jassy Smile, doblando la primera curva, sigue al frente, Chocolate Bliss en un paso lentísimo de sobre 27 segundos, mantiene un cuerpo al frente, Miss Senaida al segundo, al pescueso, en la tercera posición Cash Keeper a uno, en el cuarto Jassy Smile, cinco cuerpos más atrás, Mambo Bella y dos más atrás, en el último lugar está Finish Market, Faltando mil metros para el final, Miss Senaida pasa por medio cuerpo al frente, Cash Keeper y Jassy Smile luchan en el segundo lugar, cuando se acercan al poste de los 800, Jassy Smile, medio cuerpo al frente, uno ahora, cobre el ejemplar Miss Senaida que mantiene el pescueso sobre Cash Keeper que adelanta afuera, cuando van a los 600 metros finales, Cash Keeper pasa a la delantera y se despega con medio cuerpo, para el segundo lugar Miss Senaida al pescueso, Jassy Smile en el tercero, en el cuarto a unos 10 cuerpos, está Mambo Bella entrando en la recta final, Cash Keeper se despide en la delantera con tres, cuatro cuerpos de ventaja para el segundo, luchan Jassy Smile y Miss Senaida, aquí en los 150 metros finales, Cash Keeper fácil, se sigue despegando, la lucha es para el segundo, Cash Keeper está ganando por unos ocho cuerpos, Mambo Bella para el segundo, tercero Miss Senaida al cuarto de Jassy Smile, más atrás a Finish Market y no rindió carrera, Chocolate Bliss.